Aplausos 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 Es para... Que Nerdio? Aplausos Se entry out Priscilla! ¡Cristina! Ay, Diosito, pasa el tiempo y la verdad que piso escenarios, piso premios y todavía soy malísimo para hablar enfrente de toda la gente. Lo que sí es que no me alcanzan las palabras para destruir la emoción que siento, siento la alegría que no me cae en el pecho. Gracias a Dios, gracias a mi familia, a todos mis fans, a mi equipo de trabajo, a todas las personas.